Hola amigos de Exceso Total, hoy nos encontramos en Con Edison para conocer el informe de impacto económico y acerca del innovador programa de diversidad de proveedores. El impacto económico de Con Edison es significativo. Como empleador importante con un poder adquisitivo significativo, es capaz de mantener alrededor de 38,000 puestos de trabajo en toda la economía local. Eso resulta en una cantidad significativa de impuestos para la ciudad y el estado de Nueva York. Creo que aproximadamente el 4% de todo el impuesto a la propiedad que recauda la ciudad de Nueva York proviene de Con Edison. Donnelly & Moore somos una empresa que se especializa en consultoría de informática. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, entonces nosotros suplimos esa necesidad de expertos que entran a una compañía y son consultores, trabajan seis meses, un año, desarrollando alguna aplicación para la empresa. Empezamos a hacer negocios con Con Edison hace 18 años. ¿Cómo llega Eileen al programa de diversidad de proveedores de Con Edison? Una amiga mía vio este anuncio que Con Edison quería hacer negocios con minorías, mujeres, hispanos, diferentes tipos de minorías y pequeños empresarios. Entonces contesté este anuncio y bueno, de ahí la historia ya. Con Edison ha sido un gran cliente para nosotros, es un privilegio. Mi nombre es Rupesh Barma. Trabajo en Con Edison desde 2011. Llegué a Con Edison a través de la empresa de Eileen, Donnelly & Moore. Desde que me uní a Con Edison como contratista, siempre disfruté trabajar aquí. El equipo es bueno, el ambiente es bueno, la cultura de trabajo es buena y cuando me ofrecieron el puesto en 2021, simplemente lo acepté. Me considero realmente afortunado y bendecido. Para más información del informe de impacto económico, visite coned.com diagonal our impact. Este segmento fue patrocinado por Con Edison. Gracias. 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 Gracias.